¿Dónde vamos a estar este lunes? Este lunes es el día de San Gonzalo y vamos a estar con Antonio Garrido y toda su gente en el programazo del palmerazo ¿Palmerazo no? El palermazo El programazo del palermazo ¿El palermazo de...? ¿El palermazo qué es? ¿El hermano? ¿Y vamos a estar con el hermano de...? Sí, vamos a estar